Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ya estamos nuevamente aquí en este caso para otro vídeo de esa jerga, de ese glosario de apuestas deportivas. En este caso, como habéis visto en la miniatura, traemos el término Deadhead. Se utiliza Deadhead cuando dos opciones se dan en un mismo evento. Por ejemplo, lo más habitual es en una carrera de caballos que los dos caballos llegan a la vez a la línea de meta. Entonces aquí estamos en un Deadhead. Otros deportes como el golf también puede ocurrir, ¿de acuerdo? Cuando dos golfistas llegan en la misma posición al final de dicho evento. Pero también pueden ocurrir en otros deportes donde estamos más familiarizados. Por ejemplo, fútbol, baloncesto, cuando apuestas al máximo goleador de una temporada, ¿de acuerdo? Y te llegan dos jugadores con los mismos goles al final de esa apuesta. Al final de esa temporada o de ese tiempo. Por ello, debemos saber cómo actúan las casas de apuestas, la manera de actuar diferentes casas de apuestas, cuando ocurre algo así. Y aquí vamos a ver ahora mismo un ejemplo en pantalla. Por ejemplo, apostamos 10 euros a que un caballo va a ganar, ¿de acuerdo? En este caso, 10 euros a una cuota de 10. Entonces la ganancia sería de 100 euros si se da ese ganador. 90 de la apuesta y 10 del stake. Pero si llega otro caballo junto a él y los dos llegan en la misma posición, se aplicaría una variante aquí que sería el 50%. En este caso, se produciría esta anomalía y se partiría en dos la posible ganancia. Entonces pasaríamos de cobrar, en vez de 100 euros, 50. Serían los 45 de la apuesta en sí y los 5 del stake que hemos realizado. Pero ¿qué ocurre cuando en vez de dos caballos o dos jugadores o dos golfistas llegan igualados al final? En vez de dos, tres, cuatro, cinco puede ocurrir. Entonces se aplicaría la parte porcentual de la cantidad de personas que hayan llegado en la misma posición, ¿de acuerdo? Entonces si son tres, pues se dividiría por tres. Si son cuatro, se dividiría por cuatro. Esta terminología, deadhead, es algo más liosilla, ¿no? Por la gente que no está muy acostumbrada a la terminología en casa de apuestas, lo puede ver y se puede hacer un lío. Pero bueno, para eso estoy aquí, para intentar decirlo con palabras fáciles, para que todo el mundo pueda entenderlo y que poco a poco vayáis nutriéndoos de esa jerga de apuestas deportivas. Nada más, este vídeo es muy cortito, solamente para que tengáis claro otras palabras, otra de la jerga, de la terminología de las apuestas deportivas, de las apuestas. Y espero que os resulte interesante y podamos continuar expandiendo nuestro conocimiento en apuestas deportivas. Nada más, espero que os guste el vídeo, que os parezca instructivo. Cualquier comentario en la cajita de comentarios se agradece, dadle un like y suscribíos si no lo estáis y seguiremos para más. Ya se están acercando las ligas, ya se están acercando las competiciones europeas, que ya sabéis que nos gustan muchísimo. Nada más, chao.